Hola, bienvenidos a SocialArte. ¿Quieres saber por qué las fotos o los videos que hacemos con luz artificial no te gustan? Y mejor aún, ¿cómo solucionarlo? Entonces, no te separes. Normalmente, cuando empezamos a experimentar con iluminación artificial, empezamos a obtener imágenes que no nos agradan. Sentimos que el sujeto o el objeto que estamos iluminando no se integra con la escena. Y de inmediato, rechazamos esas fotos, sin entender la verdadera razón y sin poder solucionarlos para poder integrar esa herramienta tan indispensable para el fotógrafo. Y de allí para adelante, empezamos a decir que solamente nos gusta la luz natural y es obvio que eso pase. Y sobre todo, cuando hacemos este tipo de iluminación en exteriores. Porque nos enfrentamos a un problema que la mayoría de la gente desconoce. Podemos controlar la potencia, podemos controlar la direccionalidad, podemos controlar la calidad de la luz, pero todo el mundo se olvida del color. Que es lo que en verdad nos choca y por lo cual terminamos rechazando las fotografías o videos con iluminación artificial. Pero para ponérselos claritos, déjenme enseñarles estos videos. Este primer video con ese modelazo fue grabado más o menos como a las 2 de la tarde. Y utilizando una luz LED que según el fabricante, está calibrada a 5600 grados Kelvin. Temperatura del color que de inmediato la puse yo en la cámara para poder empezar a grabar. Dando como resultado esos colores que no se ven naturales. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, muy sencillo. Esa luz blanca no solamente me está iluminando a mí, sino que también está iluminando parte del entorno. Y tengo paredes de un color. Obviamente no es la única luz que influye sobre la iluminación que está sobre mí. También hay luz natural en total. Hay ciertas variables que no son nada más esa luz independiente. Por lo cual es imposible que dé un resultado agradable en lo que se refiere a piel y a la ropa. ¿Qué fue lo que hice? Agarraré el colorímetro, este que tengo aquí, que es el que yo siempre hago para hacer todas las mediciones de temperatura del color y muchísimas cosas más que le voy a ir explicando delante del video. Y medí la luz. Como pueden ver, da un resultado. En el caso de la luz de abajo, era diferente obviamente. Aquí estoy haciendo la medición de la luz que utilizamos en el estudio. Entonces ajusté mi balance de blanco en función de lo que me dio el colorímetro. Y adicionalmente también me da la corrección de ese balance de blanco en función de las dominantes que pueda tener la luz. También ajusté esos valores dentro de mi cámara en el balance de blancos. Y obtuve como resultado este segundo video. Como pueden observar, ya el problema de la piel, esos tonos verdes que tenía en el cuello, desaparecen. Y el color del suéter me queda exacto como el que es. Pero se puede ver claramente que yo no estoy integrado al ambiente del video tampoco. El fondo se ve más cálido y yo me veo más frío. ¿Y a qué se debe eso, señores? Es muy sencillo. La parte de atrás está iluminada con la luz del sol y yo estoy iluminada con otro tipo de luz. Que al tener dos colores diferentes es donde se presenta el problema y por lo cual tantas personas rechazan la iluminación artificial dentro de sus imágenes. Se ve así todo artificial, como si me hubiesen recortado, como si hubiese un fondo verde. Que muchas personas nos lo han dicho porque yo no hago tantas correcciones cuando hago videos para el canal. Pero cuando hago un trabajo profesional necesito que todo quede homogéneo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, muy sencillo. La única manera de igualar eso es que yo tenga la misma temperatura del color en ambas luces. Porque desgraciadamente nuestras cámaras no tienen la posibilidad de trabajar dos balances de blanco para una misma imagen. Y si lo tuviesen, como les digo cuál es el fondo y cuál es el sujeto, o sea, tampoco serviría. Pero vamos a mostrárselo aquí mismo para que entiendan. Aquí apagué la luz principal que tenía y prendí una luz con color de tus tenos y otra con luz de día. Como pueden ver, tengo dos temperaturas del color totalmente diferentes en una parte de la cara y en la otra. Entonces, la idea es que ambas tengan la misma temperatura del color. Pero supongamos que yo no pueda modificar la temperatura del color de ninguna de las dos y tengo que convivir con ello. Como fue el caso de la grabación que hice yo sentado abajo. Aquí es donde yo agarro mi colorímetro y aquí abajo a la derecha ven la parte de Multilights. Y como pueden ver, puedo cargar hasta cuatro luces diferentes. Vamos a cargar la primera, la luz blanca que está a mi izquierda. Apareto ahí y hago la medición. Como pueden ver, me da unos valores. Yo los guardo. La establezco como luz principal. Apretando el bombillito que está verde al lado de la A. Voy a la luz B. Hago la medición de la luz B. Se dan cuenta que el valor del balance blanco es totalmente diferente al de la otra luz. Es una luz de tus tenos, obviamente, que debe estar cerca de los 3200 grados Kelvin. La guardo. E inmediatamente, entre las dos, me dice qué es lo que debo hacer. Me está mencionando que debo utilizar, para emparejar las luces, dos medios filtros de CTB, o sea, geles azules. Pero al final de cuentas, medio más medio es uno, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar un filtro completo de CTB de la gente de Rosco, que es el que siempre utilizamos nosotros. ¿Y qué es un CTB? Esto, para los que no lo sepan, es un filtrico azul que venden calibrado para poder hacer esas equivalencias. Entonces, yo lo agarro y lo pongo directamente sobre la luz y fíjense cómo corrige. Obviamente, le quita potencia. Le pedimos a María Betania que le suba la intensidad, de manera que se vea con una iluminación bastante pareja. Ahora ya corregimos la dominante amarilla que tenía de un lado, y estoy perfectamente iluminado de los dos lados, sin necesidad de tener que corregir el color. Y solamente, utilizando esta lámina azul. Fíjense, sin lámina azul, con lámina azul. Sin lámina azul, con lámina azul. Bueno, como podrán ver, con este gel azul de Rosco, yo logré solucionar todo el problema de color. ¿Cómo lo hice? Bueno, muy sencillo, señores. Utilizando el fotómetro. Aquí me indica qué tipo de filtros debo utilizar para hacer esa corrección, y que las dos luces tengan la misma temperatura del color. Sin tener que estar adivinando. Y logrando integrar las dos iluminaciones como si fueran una sola. Y eso fue lo que hice en la tercera grabación. Medí la temperatura del color del ambiente, y después agarré y medí la temperatura del color de la luz LED. E inmediato el colorímetro me dijo, tienes que corregir con estos filtros. Que me acuerdo que era un octavo de CTO, y un menos verde de un octavo también. Busqué mi gel, se lo puse la luz LED, y miren la grabación que obtuve. Ahora ya me veo completamente integrado con el fondo. No pareciera que estuviera yo sobre un fondo verde. Que es lo que siempre tenemos que lograr para que las cosas se vean naturales si estamos trabajando con más de una fuente de luz, señores. Porque posiblemente esas fuentes de luces tengan diferentes temperaturas del color. Bueno, posiblemente no. La mayoría de las veces va a ser así, créanme. Algo que por lo general pasa desapercibido para nosotros como fotógrafos. Y que solamente podemos detectar cuando vemos la foto o el video. Ya que se debe a eso, muy sencillo, que nuestro ojo siempre está funcionando como si fuera un autobalance de blanco. Y está ajustando completamente en función de la calidad de luz que tengamos. Mejor dicho, de la temperatura de luz que tengamos. Por lo que no detectamos la diferencia. Y aunque los ejemplos han sido realizados en formato de video para que sean más visuales para ustedes. Esto aplica de manera idéntica para la fotografía. Déjenme enseñarles como ejemplo la sesión que le hice a María Betania de Caperucita Roja. Y para lo que no lo hayan visto, aquí arriba les dejo el link para que le echen un vistazo. No le voy a picar toda la sesión porque lo que queremos ver es el apartado de la temperatura, el color. La primera foto que logro, me gusta el entorno, me gusta la piel de María Betania. Pero resulta que ese azul todavía le falta como un poco verdoso. Yo lo quería un poquito más intenso. La forma más sencilla de hacerlo era cambiando la temperatura del color de la cámara. De inmediato le puse tus tenos al balance de blancos. ¿Para qué? Para que la cámara compensara con azul esa cantidad de luz amarilla que yo le estaba diciendo que había en el ambiente. Pintando de azul toda la foto, inclusive María Betania. Lo normal que se le ocurre a cualquier fotógrafo decir, bueno, ok, entonces yo agarro un gel CTO, se lo pongo al flash y con eso soluciono el problema y María Betania me queda otra vez con la piel como debe ser. Le tomé la foto a María Betania con el gel CTO y fíjense en la piel de ella. Si bien corrige en parte ese azulado que tenía, todavía queda un color violeta que no es agradable y no es natural. Si yo me hubiese puesto en ese momento a hacer ensayo de error, bueno, vamos a bajarle un poquito la temperatura del color o vamos a subírsela o vamos a poner un gel un poquito más fuerte, no hubiese terminado nunca la sesión. Después lo que hice yo, muy sencillo, al colocar los dos geles de anaranjados en el flash, yo sabía que iba a pintar de anaranjado a María Betania. Utilizo el colorímetro, mido esa temperatura del color para que haga la corrección. Y adivinen qué? Me va a dar un valor que yo tengo que poner en la cámara que va a compensar ese anaranjado dándome un tono de piel correcto. Y sin tener que adivinar cuál fue el valor que me dio? Un valor lo suficientemente bajo para pintar de azul, logrando este resultado. Donde ya no tenía los problemas de piel y que no tuve que hacer por ensayo y error, señores. Lo cual, posiblemente, si tengo mucha suerte, me sale de inmediato o si no me hubiese tardado un buen rato experimentando. Bueno, señores, como podrán entender, esta no es una revisión técnica ni voy a estar manejándome a través de todo el menú de este aparatico. El propósito de este video era enseñarles a ustedes por qué a uno no les gusta algunas veces la iluminación artificial. Y lo más importante, de que existen herramientas que pueden solucionar ese problema. Y que, ojo, fueron diseñadas exclusivamente para eso. Porque estoy seguro que alguien se va a preguntar, Arturo, ¿y lo puedo utilizar como fotómetro? Y no, señores, no lo pueden utilizar como fotómetro. Él no va a estar midiendo la luz, él lo que va a estar midiendo es la calidad de la luz y la temperatura del color. Adicionalmente, una cosa que no estamos evaluando aquí, es que este aparato también me permite evaluar la calidad de la luz. Pero no si es suave o si es dura, sino en verdad su calidad. Determinar cuál es su CRI, su TLCI, su SSI. Todos esos valores que ahorita nos llenan todos los fabricantes y que no sabemos de qué se trata. Entonces, por ejemplo, esta luz que me está iluminando a mí, vamos a medirla. Y como pueden ver, tiene un CRI, que es el valor que tiene dice al lado RA, de 97.4. Un TLCI de 99 y un SSI de 75. Entonces, no solamente me va a permitir equilibrar luces, establecer también el balance de blancos exacto con las correcciones que tengamos que hacer de verde, magenta, azul, amarillo, lo que sea. Sino que también me va a permitir evaluar las luces cuando las adquiero o cuando me las mandan para el canal para yo hacer una revisión de ellas. Otra cosa importante es que no solamente me permite equilibrar dos luces, sino que me permite hacerlo hasta con cuatro luces de manera simultánea. Porque vamos a estar claros, normalmente compramos una luz ahorita, dentro de seis meses compramos otras posibles de otra marca que conseguimos rebajada. Después tenemos una tercera luz de un pana que la está vendiendo porque se va del país o lo que sea. Y al final tenemos un carnaval de colores porque son diferentes fabricantes y diferentes modelos. Como pueden ver aquí, me permite hacerlo hasta con cuatro luces, teniendo una luz principal. Y si después quiero, borro las otras tres y sigo metiendo otras tres más. O sea que me permite equilibrar las luces que yo desee. Y de nada sirve que te diga cuál es el problema sin la solución. Entonces también te dice la solución y cuáles son los geles que tenemos que utilizar en el caso de que sean geles. Porque hoy en día, gracias a Dios, las luces LED vienen ya con sus propias correcciones. Donde puedo meter sus valores de X y Y o los valores de HSL también que lo tienen algunos. Y para los que se preguntan, ¿con qué tipo de luz trabaja? Bueno, prácticamente con todas. HMI, LED, Flash, Natural, Florescente, Incandescente. Por lo cual estoy seguro que le va a ser de utilidad para cualquier tipo de iluminación. Y adicionalmente es capaz de medir en un rango de temperatura de color desde 1600 grados Kelvin hasta 40.000 grados Kelvin. O sea, muchísimo más que cualquier cámara que tengamos nosotros. Déjenme decirles que este equipo no es que sea indispensable para que ustedes hagan fotografía y video. Pero si quieren hacerlo de manera profesional y que las cosas se vean naturales. Yo les recomiendo muchísimo que lo incluyan dentro de su set de herramientas para poder trabajar. Pero vamos a concluir. ¿A quién me ha dirigido un equipo como este? ¿Es económico? No es económico. Porque de hecho tiene un sensor incluido que es un sensor de cámara. Pero esto es lo que yo llamo el mata pesadilla. No hay nada peor que salir a hacer tomas en exteriores donde esas luces no se integren. O donde tengas que grabar o tomar fotografías a diferentes horas del día. Imagínense ustedes que están haciendo una sesión de fotos para un restaurante. Le están haciendo el menú completo y están trabajando con luz natural por un lado y con luz artificial por el otro. Bueno señores, eso les va a quedar como un carnaval si ustedes no equilibran esas luces. O la única solución que les va a quedar es que el flash sea lo suficientemente potente para que ilumine todo lo que ustedes están tomando en la foto y que no influya en absoluto en la luz natural. Pero si el dueño del local quiere que además del plato se vea también el local, va a haber problemas. Porque vamos a estar claro, al momento de usted iluminar el platico con su luz artificial y tomar la luz de ambiente que tiene otra calidad de luz. Le va a pasar lo mismo que me pasó a mí cuando me estaba grabando abajo. Que no se integra y no se va a ver natural dentro de la toma. Ahora si tú eres un fotógrafo que está haciendo esto por puro hobby, hacer retratar tus chamos y todo esto. Obviamente esta es una herramienta que sobrepasa tus necesidades. Pero si eres un profesional y quieres vivir de esto, no solamente puedes controlar la potencia, la calidad de la luz, la dirección. También es necesario que controles el color. Y para eso, la única herramienta es un colorímetro señores, no hay otro. Y ojo, esto es necesario en fotografía, pero cualquiera me puede decir en fotografía, bueno Arturo, yo sí lo que hago son dos o tres fotos y las puedo arreglar en Photoshop o en su editor fotográfico. Y eso es verdad, porque lo puedes arreglar en postproducción, pero lo puedes hacer en una o dos fotos que te va a llevar bastante tiempo. Pero hazlo con 100 fotos para que tú veas. Hacer selecciones, enmascarar, trabajar eso con unas temperaturas de color diferentes. Y después darle con aquella paciencia para que todo se vea natural, que es bastante difícil. Y al final, a nosotros nos contratan como fotógrafos, no como editores. Pero si hablamos de video, ahí sí la cosa se pone difícil. Porque ahí sí es verdad señores, que no hay manera sino utilizando un colorímetro. Porque tú me puedes decir, bueno, es que yo acomodo el balance de blanco en la escena. Sí, pero cuando lo estás acomodando, lo estás acomodando para todo. Entonces, si estás poniendo más amarillo o más azul algo, se lo estás poniendo toda la escena. Y la diferencia sigue existiendo. Porque el problema no está en la colorización del video, sino en el color de las diferentes partes de cada encuadre. El fondo está más amarillo o más azul de lo que está la persona. Y eso no va a funcionar moviendo ustedes barritas. Y por favor, que no venga ningún iluminado a decirme, no, que esto, desde que tenemos Live View, no hace falta. Sí hace falta, porque Live View tampoco te va a solucionar este problema. Solamente te lo va a diseñar y no vas a tener la solución de ella porque no tienes el equipo para poderlo hacer. Les recuerdo, es un equipo maravilloso. Te va a dar los valores, te va a decir lo que tienes que hacer, pero no te va a solucionar el problema. Para eso necesitas filtros, señores, para poder hacer los equilibrios. Acuérdense de eso también. Pero bueno, siempre como en este canal, tenemos que decirle también cuáles nosotros consideramos que son las áreas de oportunidad de este equipo. El primero es la pantalla táctil. Nosotros estamos acostumbrados, obviamente, a pantallas táctiles de celulares y esto no va a reaccionar igual. Tiene que haber un tacto muchísimo más duro de lo que es con un celular. Lo cual es bueno para su operatividad, para que no estemos por accidente marcando algo que nos interesa. Pero por otro lado, vamos a estar claros, estamos acostumbrados a que apenas tocamos, podemos tener una reacción, una respuesta inmediata de los equipos. Y este no va a ser así. El segundo punto, señores, va a ser el precio. Que obviamente no es que sea un precio exagerado porque tiene, como les dije antes, hasta un sensor de cámara. Pero obviamente tiene un valor que es bastante alto para la mayoría de nosotros. ¿Qué es lo que yo considero en esos casos? Bueno, que se reúnan dos o tres productoras o dos o tres fotógrafos y se lo compren y que de ahí, bueno, nos los prestamos y nos los vamos turnando en función de las necesidades de cada uno. Pero agregar esta herramienta en su flujo de trabajo, créanme que les va a ayudar muchísimo. Y aquellos que lo puedan comprar, bueno, ni se lo piensen porque de verdad no se imaginan todos los dolores de cabeza que me he ahorrado yo con él. Y que estoy seguro que ustedes también se ahorrarán. De todas formas, este viernes vamos a estar subiendo un nuevo video donde le vamos a estar enseñando cómo lograr la hora dorada a pesar de que el día esté totalmente nublado y que no sea la hora dorada para todos ustedes. Utilizando simplemente unos geles y donde nos vamos a apoyar otra vez en el colorímetro que lo pueden usar o no lo pueden usar para lograr un resultado bastante bueno o excelente. Así que no se lo pierdan. Bueno, yo me imagino que con todo esto que acabo de explicar quedó claro por qué a nosotros no nos gusta la fotografía o los videos hechos con luz artificial en algunos momentos. A pesar de que tenemos una buena exposición, la calidad de la luz que queremos, sabe, suave, dura, inclusive la direccionalidad y sigue sin agradarnos. Lo importante es que con este video yo espero que ustedes hayan solucionado ese problema y hayan entendido el por qué. Ya queda de parte de ustedes si toman las medidas o compran las herramientas que le hacen falta o no. Les vuelvo a mencionar que bueno, no es un aparato indispensable, pero que definitivamente lo va a hacer ustedes lograr imágenes más profesionales. Pero bueno, también queremos saber su opinión. Por fin aquellas personas que dicen que son fotógrafos nada más de luz natural o que no les gusta la fotografía con flash, entendieron la razón. No dejen de escribirnos allá abajo en los comentarios que ustedes saben, los leemos y los respondemos todos. No se olviden también de seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.